¡Oh! 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 Y nunca a ti no volveríamos ¡Ja, ja, ja! Ya estamos de vuelta mi amor ¡Cuavecito, suavecito! ¡Listo! ¡Listo, bien! ¡Aquí, así, así, así! ¡Oh! ¡Oh! Fue una mañana muy primorosa Como una rosa yo te soñé ¡Uh! ¡Ah! Como el blanco ojo de diosa La más hermosa que yo lo sé En Río Grande hay un paraíso Y hay una fruta que conocí Hay un santuario de perna fina Donde quisiera ponerte a ti Por tu hermosura lloran las flores Y las estrellas pueden brillar Hasta la luna pierde su luz Por eso siempre te adoran Y como suenan esos timbales Es una estrella, es una estrella moreno Pues yo quisiera que al contemplarte Rosa flagrante, linda y sensual Eres la diosa de los jardines Y de las flores de todo el mar Una mañana muy primorosa Como una rosa yo te soñé Como eres blanca, ojos de diosa La más hermosa que yo besé Y al despertarme quise mirarte Más te sabía doyó de mi piel Pero yo nunca pude encontrarte Porque fue un sueño que yo te soñé Y solo fue un sueño la más chiquitita Suavecito, suavecito Los sueños del ritmo y del sabor Y solo vení todo arriba Si, 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 si Así, 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 sí Un, dos, tres, cuatro ¡Estamos rato! ¡Woo! ¡Ha ha hay! ¡Felizzi! ¡Felizzi! Gracias por ver el video.